hola 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 cómo están nuevamente en mi canal aquí haciendo una sopa de gallina pues ya tiene todos sus ingredientes y bueno a disfrutar la sopita de gallina este espero miren mi videito los quiero mucho saludos gracias a todos los que me apoyan gracias a todos mis suscriptores dios me les bendiga gracias por estar en mi canal luego regreso bueno amigos aquí está la sopa ya servida vamos a disfrutar esta sopita la sopita de gallina con el arrocito a disfrutarla espero miren mi contenido espero sea de su agrado les guste y pues comenten suscríbanse toquen la campanita que les va a encantar dios les bendiga a todos chao no 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 Gracias.